Recordemos, estamos en la clase de marcadores textuales y en este momento vamos a observar cómo un marcador textual puede cambiar el curso de un texto. Por ejemplo, entre estas frases falta la partícula, me dice, el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Si bien tiene un sentido lógico esta oración, no tiene sentido completo. ¿Por qué falta el pero? Primero, el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Una sola palabra, una sola letra en el texto cambian completamente el sentido. Vamos a observar. Estudiaré medicina y veterinaria. Estudiaré medicina o veterinaria. La primera me dice que va a estudiar las dos carreras. La segunda me dice, estudiaré medicina o veterinaria. Me da que voy a estudiar una sola opción y tengo que decidir. En la primera eran ambas incluidas. Es así entonces que una sola palabra, una sola letra, un solo conector pueden cambiar completamente el sentido de las oraciones o del texto. Ahora, las funciones que realizan los marcadores textuales. Vamos a tener que pueden ser de adición. Ejemplo, comeremos pizza y tomaremos gaseosa. Afirmación, sí comimos pizza. Aprobación, es bueno comer pizza de vez en cuando. Comienzo de discurso. En primer lugar, debo decir que... Conclusión, finalmente nos damos cuenta por todo lo antes visto que... A continuación, por consiguiente, seguimos con el horario. Duda, ¿será necesario? ¿Es frecuente que...? Énfasis. Estoy de acuerdo contigo, pero... Me parece correcto. Sin embargo, enumeración. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer término, cuarto término... Y aquí tenemos... Valery, por favor, ¿tendrías la bondad de leer? Adición. Agregar nuevos datos al desarrollo de una idea o introduce otro aspecto del tema. Ya, a ver, una cosa. Imagínate que vas a salir con tus amigos y están planeando qué van a hacer. A ver, ¿saldrán al cine, además? Al parque de diversiones. Ok. Asimismo... Jugaremos toda la tarde. Por otra parte... No se quieren ir muy tarde. Más aún. Porque las calles son peligrosas. Por otro lado... Todos nos queremos divertir. También. También llegar sanos a casa. Muy bien, Valery. Gracias. Está muy bien tu participación. Vamos a continuar. Acaba de participar su compañera Valery. Alejandro Farfán. Alejandro. Alejandro. Lo veo. Por favor, afirmación. Ten la bondad. Proporcionan mayor claridad y énfasis en una idea. Muy bien. Este... A ver, ¿tú crees que el fútbol sea un buen deporte? Como se ha dicho, creo que sí. ¿Por qué es un buen deporte? Porque... Simplemente combina el aspecto físico... No sé... ¿Ya? Combina el aspecto físico con... Con... El aspecto de pensar. Ya que tienes que pensar lo que... Las cosas que debes hacer para evadir y... Es decir... Es decir... Es decir... Que el fútbol es... Un deporte... Muy bueno. Muy bien. En otras palabras... El fútbol es perfecto. ¿Lo recomendarías? Yo creo que sí. Conviene subrayar que es perfecto, dices, ¿no? Es necesario recalcar que... ¿Todos pueden jugar fútbol? Yo creo que el que quiere... Sí lo puede lograr a jugar fútbol. Porque entrenando se logra todo. Me gustaría dejar claro que entrenando se logra todo. Entonces, eso es para dar afirmación. ¿Me entiendes? Perfecto. Vamos a hacer uno más contigo, ¿ya? Aprobación. ¿Anuncian una conformidad, similitud... O semejanza con algo que se planteó anteriormente? Acorde con lo que dice el Ministerio de Salud... ¿Jugar fútbol es bueno? Sí. Usa los... Usa, por favor, los conectores. Sí, ya que... Se está ayudando en tu salud. Acorde con lo dicho, me ayuda la salud. ¿No es cierto? Sí. De igual modo... Puede tener sus altas y bajas. Muy bien. Te puedes lesionar también, ¿no? Conforme a... Conforme a cómo vas jugando. O sea, todos cambiando... De acuerdo con... De acuerdo con... De acuerdo con... La intensidad del partido, ¿no? De acuerdo con el equipo contra el cual juegues. De acuerdo con quien juegues, ¿no? Asimismo... Asimismo... Como tú... Como tú... Estabas jugando en sí... Igualmente... Igualmente... Podrías... Salir... Salir... Axel... Axel Navarro... Axel... Ya parece que Axel no está presente. Barut Chama... Barut Chaman... Barut Chaman... Barut... No está presente tampoco. Carlos Ochoa... Carlos Ochoa... Por favor, si tuvieras la bondad. Ok. Para dar continuidad al tema, o mostrar una otra ocasión. Imagínate que vas a... A ver, hablemos de un tema. ¿Qué tema te agrada? No sé... Deporte... Ya, a continuación hablaremos del deporte. Además, ¿de qué otro tema podríamos hablar? Además del deporte. La relación que tiene con una vida profesional. Con una vida... Profesional. Ok. Con respecto al primer punto, ¿a qué me referiría? Ok. Ahora vemos, o ahora veamos... Las ventajas que tiene. Luego... Podremos resaltar... Los... Los... Los daños... O lesiones que puede causar. Empezaré por considerar... Que es bueno tener una vida deportiva para una buena salud. A ver, muy bien. Conclusión. Anuncian proposiciones que encabezan una conclusión, una consecuencia, un efecto. Como resultado de lo que hemos dicho... Como resultado de lo que hemos dicho... Como resultado de lo que hemos dicho... El deporte es esencial para un buen desarrollo en la vida. Muy bien. De modo que... De modo que... Debería... Debería ser incluido en la vida de todas las personas. Así que... Así que... Tenemos que ser conscientes... De la... De la manera en que hacemos el deporte. En conclusión... Podemos estar seguros que el deporte... Tiene gran futuro a nivel mundial. Por consiguiente... Por consiguiente... El deporte ya no se me ocurra. Ok. Ya. Vamos. Comienzo de un discurso. Iniciamos un tema nuevo. Acerca de... Yo también. A ver... A ver... A ver... No sé, profe. No sé, profe. Ya. Vamos a presentar un tema. ¿Te gusta la música? Sí. Ya. Acerca de la música, entonces... Comenzaríamos, ¿no? Ahora, con el siguiente tú. Vamos. Ya. Con respecto a... La música... Ajá. Sí. Con respecto a la música... Podemos decir... Es algo que está presente en la vida de todas las personas. Muy bien. El siguiente punto trata de... La... Los tipos de música que se pueden presentar. En relación con... En relación con las actividades que... Nadia. Otro punto es... Los mensajes que esta música nos puede brindar. En cuanto a... En cuanto a... Tenerlo presente. Muy bien. Entonces... Hemos iniciado varios temas, ¿no? O sea, hemos partido con el tema de la música. Con respecto a... Etcétera, etcétera. Estamos iniciando nuevas ideas con respecto a la música, ¿no? Sirve para iniciar ideas, acuérdense de esto. Ya. Gracias, Carla. ¿Quién me hablaba? Ah, yo... Le quería decir que... Este... Mi compañero Barok no le pudo responder... Porque su internet estaba mal. Ah, ya. No hay problema. Este... Daniela, un favor. Si tuvieras la voluntad. De... Ah, ya. Duda. Encabezan juicios de los que no se tiene certeza absoluta, pero... Ay, brujo, un ratito. Ya. Pero que es posible que sean acertados por las características y de lo observado. Un ejemplo, a ver... ¿Tú crees en los extraterrestres? ¿Crees que existen los extraterrestres? Sí. Ya. Entonces... ¿Pero tienes la certeza? ¿Has visto uno? ¿De repente has viajado en una nave? Aparte de mi hermana... No, no, no. Aparte de mi hermana que no es de este planeta. No, no, no. Le voy a comunicar a tu hermanita, vas a ver. Mentira, es una broma. A ver... ¿A lo mejor existen los extraterrestres? No sé por qué sea así, pero no. Sí, pero no. Es probable. A ver, este, Daniela, continúa con los marcadores. Ya. Respóndeme, pero con los marcadores. Ya. A lo mejor, si existen, es probable de que sea inventado todo eso. Pero quizá sea real. Quizá sea real. Supongamos que es algo real, porque posiblemente antes de nosotros existió otra forma de vida, otro tipo de vida. Y... Y tal vez... sea bueno investigar. Muy bien, gracias a todos. Excelente. A ver, énfasis. ¿Pero por qué debemos investigar? ¿Cuál es la necesidad? Investigar bien, pues, o sea... Sobre el pasado. No me utilices ni o sea, ni pues, utilízame los que ves en la pizarra. Ya. ¿De ahorita? En... En efecto... Profe, te he puesto en negro mi pantalla. Un ratito. Un ratito, profe. Trabajamos con efecto. En efecto... Ya. En efecto... En efecto, hay pruebas. En efecto, hay pruebas. En efecto, hay pruebas. Muy bien. Pero esas pruebas, este... ¿Serán ciertas? No. Tienes que responderme con el marcador. Hasta te he dado... En realidad es el marcador. En realidad, hay conclusiones que dicen que es cierto. Ya. Lo más importante es... No sé, bro. Lo más importante es si tú crees o no. En particular, yo creo, porque definitivamente tengo la idea de que hubo vida antes que nosotros. Y precisamente hay hallazgos sobre eso. Ok. Gracias, este... Daniela. Ya, profe. Los marcadores textuales se pueden adecuar a cualquier tema. Indiferentemente del tema, para todo sirve. Son herramientas que debemos utilizar para poder hablar. A ver... Hablar, obviamente, de una manera más idónea, ¿no? Más correcta. Diana Rosas. Diana. Profe. Diana. Dianita, por favor, si tuvieras la bondad, lee. Numeración. Organizar las secuencias o ideas siguiendo un orden lógico, cronológico o de importancia. Para empezar, ¿qué te gusta? ¿Qué tema te gusta? No sabría decirle, profe. La música, el arte, la pintura, no sé, tus revistas de size o lo que tú quieras. La música. Ya. A continuación, ¿qué podrías decirnos sobre la música? La música es el lenguaje que hablamos todos. Muy bien. En primer lugar... La música es la... Es el producto de la inspiración y sentimientos. Después podríamos decir... Después podríamos decir que... La música conecta... A quienes... La... A quienes la... Buscan. Finalmente... Finalmente... La música es... Finalmente la música es lo que... Todos alguna vez... Necesitamos. Muy bien. Para terminar... Para terminar... En lo personal... A mí me gusta mucho. Ok. Vamos a ver la estructura de los conectores. Ayúdame leyendo de uno a uno. Perdón. Los marcadores dan un conjunto de heterogénea de ideas, frases y párrafos. Gracias a mí los percibimos. Uno por uno. Uno por uno, córrate. Uno por uno. Decir que los marcadores son heterogéneos, queremos decir que son de diversos tipos. Vamos a tener, por ejemplo, los operadores. Vamos a tener los conectores lógicos. Vamos a tener los operadores textuales, etcétera. Estos pueden ser aspectos, conjunciones, disyunciones. O sea, pueden ser de diferente naturaleza y también de diverso tipo. A eso me refiero con conjunciones y disyunciones, ¿no? Porque pertenecen a conjunciones. Pueden ser aperbios también, como les decía. Entonces, quiero... Y de diferentes características o naturaleza. Los marcadores me dicen que dan un... Son heterogéneos. Porque, como les he dicho, son diversos. Gracias a ellos percibimos los textos con algo coherente y unitario. Cuando hablo de coherencia, cuando de inicio a fin hablo del mismo tema. Unitario, cuando hablo de una sola estructura, ¿no? Continúa, por favor. Diana, continúa, por favor. A ver, gracias a ellos percibimos en los textos con algo coherente y unitario. Ya expliqué ese, el siguiente. Entre sus funciones que marcan los puntos más importantes del discurso. Muy bien. Entre sus funciones, por ejemplo, para dar inicio al discurso diré, por consiguiente y finalmente quiero acotar, ¿no? Entonces, me da un orden lógico. El asiento, por favor. Su correcta utilización es que nos ayuda a ser más claro y directos en nuestras expresiones, exposiciones. Muy bien. Nos dice, básicamente, te hace entender mejor. O sea, si tú utilizas los marcadores textuales, explicas mejor. O entiendes mejor la idea. Ahora me habla de la... ¿Cómo se coincide la cohesión textual? Ya les dije. Hablando del mismo tema de inicio a final. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los conectores y los marcadores? Como su propio nombre lo indica, están viendo el ejemplo, son fichas, son fichas de un mismo rompecabezas. Pero las fichas tienen algunas diferencias, obviamente. Me dice que los conectores y los marcadores pueden ser de diverso tipo. Esa es una de sus diferencias, ¿no? Que pueden ser varios, conjunciones, sintagmas. Y también vamos a distinguir tres conceptos. Uno, me sirven para modificar. Por ejemplo, les puse una alegoría al inicio de la clase, donde les decía, estudiaré medicina y veterinaria, o estudiaré medicina o veterinaria. Entonces, el primero me dice que vas a estudiar ambos, el segundo me dice que vas a estudiar uno solo. Organizan. ¿Por qué? Me permiten decir cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Primero, por consiguiente, finalmente. Entonces, me permiten ubicarme en qué parte del texto están. Conectan ideas del contenido del texto. Y suelen llamarse conectores textuales. Básicamente, me sirven para unir. Unir. A ver, modificar, organizar y unir. Por ejemplo, tengo dos oraciones sueltas. María va al mercado. Es feliz cuando canta. Entonces, lo puedo unir con una I, con un conector. María va al mercado y es feliz cuando canta. Son dos oraciones completamente diferentes que han sido unidas gracias a un conector. Y eso mismo pasa con todos los textos. Básicamente, los escritores tienen muchas ideas sueltas. Pero las van uniendo. Las van uniendo poco a poco gracias a estos marcadores o conectores. La cohesión. Hablar de lo mismo de inicio final. La coherencia de manera sencilla, fácil, clara. Los conectores textuales. A ver, por favor, Diana, ¿tendrías la bondad de leer? Ok. Marcadores que relacionan parte del texto. A, organizadores. B, conectores. C, reformuladores. Muy bien. Me dice, organizadores, ya te he dicho, los que nos dan la estructura. Primero, segundo, tercero. Conectores, aquellos que unen. Y reformuladores, aquellos que nos van a decir lo mismo, pero de otro modo, ¿no? Nos permiten cambiar nuestras ideas. Por ejemplo, yo estoy diciendo algo, un momento. Quise decir, es decir, acabo de darme cuenta que, ¿no? Esos son los reformuladores. A ver, comienza, Dianita. Organizadores. Organizadores. Distribuyen la información. Apertura para comenzar. Érase una vez. Érase una vez. A ver, ese es un inicio de un cuento, ¿no? Juan Zupanatay. Érase una vez, que es una serie muy, muy famosa. Otra forma de iniciar un cuento, ¿cuál sería? ¿Te recuerdas de...? Muy lejano. Muy, muy, muy. Muy bien. ¿Otra? ¿Otra forma? Un pequeño niño. Muy bien, un pequeño niño, etcétera, ¿no? Son fórmulas ya que están en los cuentos antiguos. Y justamente por eso se llaman organizadores, porque están organizando, ¿qué? El inicio del cuento, luego la mitad del cuento y luego el final del cuento. Orden y cierre. A ver, Diana, en primer lugar, ¿qué dirías? En primer lugar, la historia comienza... En un bosque, ¿no? Muy bien. Por último, para terminar... Para terminar... Disculpen. Para terminar... Ellos fueron felices. Por siempre, ¿no? Gracias. A ver, este, vamos a continuar. Gracias, Diana, lo has hecho muy bien. Ya te puse tu nota. Fabiana Celada. Fabiana. Muy bien, Fabiana. Vamos a tener los conectores espacio-temporales. Los conectores también me permiten darme cuenta de los espacios. Por ejemplo, ¿ahora estás en tu casa? ¿Estás dentro de tu cuarto o fuera de tu cuarto? Ya. ¿El conector espacial me permite, entonces, distinguir ubicaciones de espacio? Sí. ¿Tienes un jardín dentro de tu casa o fuera de tu casa? Fuera. Muy bien. Ahora, vamos a ver los temporales. Después de esta clase, ¿qué te toca? Nada, voy a comer. Ya. ¿Y antes de esta clase, qué te tocó? Ingles. Muy bien. ¿Y en la tarde, qué vas a hacer? Hacer tres. Muy bien. Muy bien. Entonces, son conectores temporales antes, después, en la tarde, dentro, arriba, de, abajo, de, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ver los conectores de contraste. A ver, Fabiana, imagínate que estás yendo al colegio. Has salido temprano, sin embargo, ¿qué ha pasado? Estuve en accidente. Ya. Sin embargo, te he visto un accidente. Ya, déjalo el accidente para después. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Has salido muy temprano al colegio, sin embargo, has... ¿Hubo tránsito? Ya, sin embargo, hubo mucho tránsito, ya. Sin embargo, has llegado tarde, ¿no? Además, ya, la causa-efecto, porque, o por lo, eh, el contraste era, salí temprano, pero llegué tarde, porque sufrí un accidente. Además, ¿qué ha ocurrido, Fabiana? Además, perdí mi dinero. Además, ha perdido su dinero, wow. Bueno, entonces, hemos utilizado a los tres. Vemos que hay contraste, ¿no? Eres bueno, sin embargo, te comportas mal. Adición. Además, te gusta ayudar a las personas. Causa y efecto. Creo que te sientes bien con él. Podemos utilizar a todos los conectores al momento de hablar cotidianamente. Reformuladores, por favor, Fabiana. Repiten de otra manera. Es decir, o sea, mejor dicho, en cualquier caso, en todo caso, de todos modos, en suma, en conclusión. Ya. A ver, vamos a hacer un reformulador con el ejemplo que he dado antes. Salí temprano de casa, pero llegué tarde al trabajo. Es decir. Es decir. Es decir. O sea. O sea. Es decir, pasó algo, ¿no? O sea, tuvo un accidente, yo qué sé. A ver. Ya, Fabiana. Operadores discursivos. Gracias, Fabiana. Este... ¿Con quién hablamos? Fabián Ovayo. Fabián. Si tuvieras la voz, ¿podrías leer? Sí, claro. A ver. Ya. Operadores discursivos. Indican la posición del enunciador ante el enunciado o bien indicen en el tratamiento de la información. Inciden, perdón. Expresión del punto de vista. Expresan que lo enunciado, en principio, carece de valor universal y solamente es válido para el enunciador. Manifestación de certeza. Frente a las anteriores, lo enunciado tiene carácter universal. Confirmación. Confirman lo que se viene enunciando o sea enunciado anteriormente. Tematización. Introducen el tema en el enunciado sobre el que se va a tratar. Reformulación, explicación, aclaración. Explican, refuerzan o dan un pequeño giro a la información que se está proporcionando. Ejemplificación. Muestran argumentos de ejemplo para apoyar a la información. Disculpenme, este, me acaba de llamar la coordinadora, tenía que consultarme algo, ya le contesté. A ver, vamos a continuar. Mira, vamos a hacer un juego, ya. Imagínate que estoy hablando contigo y, este, estamos hablando del tema de los extraterrestres. ¿Tú crees en los extraterrestres? Ah, sí, pero. Ya. ¿Tu creencia tendrá validez universal? Será, por ejemplo, ¿puedes discutirle a la NASA si existe o no existe? No lo sé. No lo sé. Muy bien. No. Pero para ti, para ti personalmente. Para mí sí existe. La expresión desde un punto de vista. Tú dices, para mí sí existe. Ese es tu punto de vista. Vamos a manifestar certeza. ¿En qué te basas para decir eso? Ah, bueno, pues, en experiencia, porque, no sé, porque, a ver, llegué a ver, no sé si eran ovnis, pero, o sea, eran como aviones y no... Las luces en el cielo, de colores, muy rápidas. ¿Algo así? Sí, o sea, llegué a ver ovnis, sí. Muy bien. ¿Y la confirmación cuál sería? ¿En las noticias alguna vez salió algo parecido? Sí, de hecho, una vez, en Lima, estábamos grabando una luz que estaba en el cielo, que se estaba moviendo muy rápido de un punto a otro. Y unos, una hora más tarde salió en las noticias. Muy bien. La tematización. Introducen el tema en el enunciado sobre el que se va a tratar. ¿Sobre qué tema vamos a tratar? Sobre si existe o no vida linigna. Muy bien. Reformulación, explicación, aclaración. Para ti, vamos a reformular todo lo que has dicho o lo vamos a aclarar. Este, tú ya has tenido la, has tenido visión, ¿no? con los ovnis, o sea, has podido verlos. Eso es un contacto de segundo tipo. Y basado en lo que has visto, ¿tú crees que sean buenos o que sean malos? ¿Que sean qué? ¿Son buenos o malos? Ah, bueno, uno no sabe. Pero creo que, tal vez son malos, tal vez son buenos, pero, o sea, hasta el momento creo que no han hecho nada. A nosotros. Ejemplificación. Un ejemplo que apoya lo que tú dices. A ver, ¿por qué desaparecen tantos ovnis? O sea, solamente vienen a visitarnos. No hacen nada más. Como un paseo. Posiblemente. Tú vas al bosque para ver animalitos, ¿no? Para disfrutar del aire. Tú vas y compras, por ejemplo, una granja de hormigas. Compras hámsters. Para observar cómo viven, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? De repente ellos son investigadores que han sembrado sembría un planeta. Están viniendo a ver, yo qué sé, ¿no? Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces, ya hemos pasado por todas las fases. Eso es un operador discursivo. Me sirve para expresar mis puntos de vista, manifestar certeza, confirmación, tematización, reformulación, explicación, aclaración o ejemplificación. Y todo esto lo hemos hecho contigo, Fabián. ¿Te das cuenta es sencillo o es difícil? Ni nada de cuenta. Ni nada de cuenta. Entonces, súper sencillo. Esa es la idea. Los discursos, o sea, la idea es que fluya, que sea natural, ¿no? Y justamente los marcadores me sirven para eso, para fluir de forma natural, para no forzar las ideas. Vamos a dar cuenta. A ver, conclusiones, para terminar. Lee, por favor. Conclusiones. Los marcadores sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Se deben usar en todo texto escrito y suelen colocarse en las posiciones importantes del texto, inicio de párrafo o frase. Se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos del texto. Muy bien. Ahora, este, segundo, ¿cuál sería la conclusión? ¿Para qué sirven los marcadores textuales? ¿Para poder llevar un orden en hechos? Muy bien. Para organizar, me acabas de decir. ¿Para qué hacer? Para darle, ¿cómo se dice? Para darle coherencia al texto. Coherencia y cohesión. Muy bien. Acabas de darme otra función. Sirven para organizar, para dar coherencia y cohesión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los lectores o los que están recibiendo el mensaje puedan recibirlo bien. Sí. Sí. Excelente. Entenderon. Eso es. Exactamente. Esa era mi misión, que entiendan eso. Y ahora tengo una tareita para ustedes. A ver. No, es la misma. No, es la misma. Es la misma. Es la misma tarea. Y es la misma. No es otra más. A su WhatsApp. Gracias, hijo. Gracias, muchas gracias. Ya, acá tengo la tarea, este, perdón. Esta es la tarea. Les voy a ayudar a resolver la tarea para que ustedes no tengan complicaciones en casa. A ver. Marcelo. Marcelo acaba de entrar. Marcelo. No, profesor. Buenas, profesor. Sí. Justo me han preguntado por ti, pero como... No, si has ingresado recién. Porque había diecisiete participantes y contigo son dieciocho. Has ingresado unos diez minutos. ¿No es cierto? Sin mentiras. No, profesor. Voy a... Ya. Pero... Marcelito, ¿has entendido el tema? Sí, un poco lo que pude apreciar. Ya. A ver, este, Marcelo, vas a leer un texto, entonces, como no has apreciado todo el tema, y este texto te va a ayudar a hacer esta tarea que tenemos presente, ¿no? Vamos a hablar de un tema interesante, novedoso. A ver, comienza a leer, por favor, si fueras tan bondadoso. Bueno, las redes sociales, las redes sociales entre las que destacan Facebook y Twitter, se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. En primer lugar, su capacidad para hacerse llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla, han hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y reclamadas por todo el mundo. En primer lugar, tengo que deciros que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas de forma muy sencilla. que una gran parte de la población usan las redes sociales. Da un segundo ya. Siga leyendo, por favor, está sacado. Porque permiten desarrollar aficiones. Porque permiten desarrollar aficiones. Usa las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. También permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. En mi caso, es una herramienta muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con amigos y familiares, especialmente con los que viven lejos. Muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o Twitter. Pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tienen configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. Cuentan la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Con este ejemplo, se demuestra que la privacidad puede verse en peligro, especialmente en los menores, debido a cualquier persona tiene acceso a los datos privados de esta persona. Y no siempre es bueno. Otro grandísimo problema es la adicción que crean pudiendo provocar tal obsesión capaz de retener a la persona que la sufre durante horas enganchada. Por eso las autoridades recomiendan un uso responsable. En definitiva, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas, socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla. Pero no debemos usarlas sin ningún control porque pueden volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. Hazte una cuenta y entra en el futuro. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Tú cuál crees que es el tema? ¿Los problemas que pueden causar las redes sociales y sus beneficios? No, no es ese. ¿Cuál es el tema? Las redes sociales. Las redes sociales. Y está subrayado varias veces, ¿no? Redes sociales, redes sociales. Ya, si las redes sociales están resaltadas con amarillo, esto que está resaltado con verde, ¿qué sería? En primer lugar, por ejemplo. No. Sí, son conectores textuales. Bueno, no son conectores textuales, básicamente son marcadores. Acuérdate, dentro de los marcadores puedo tener también conectores como pero. ¿Ya cómo se llaman? ¿Me has dicho? ¿Me dijiste? Conectores. Muy bien. En primer lugar, también. ¿También para qué sirve? Para referirme a otra cosa. Pero. Sí, mi nombre. Pero. Como tipo una. Por eso. Una conclusión. Ya, y en definitiva. Aclaración. Muy bien, genial. Ya, ahora que has entendido este texto, vamos a trabajar este otro texto. Ajá. Sí, lo mejor está grabado. Sí, está grabado. Ahora, ¿me vas a ayudar a resolver esto? Complétalo con los conectores de la página 10. Selecciona en cada caso los conectores adecuados. ¿Podrías leerlo, por favor, los conectores? A causa, además. Así que, como, en conclusión, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, no obstante y sin embargo. Muy bien. Ahora vamos a resolver esa tarea. Comienza, por favor. ¿Cuál será el conector? ¿Cuál será el conector? ¿Cuál será el conector? Aquí, en la ciudad mafileña, siento el placer de hinchar mis pulmones de aire fresco. Además, desde que vivo en Cerquería, me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. No obstante, puede ser en segundo lugar. ¿Cuál prefieres? En segundo lugar, creo. Ok. Continúa. En segundo lugar, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi interior trabajo, iba corriendo a todas partes y... Sin embargo... Sí, está bien. Sin embargo... Nunca llevaba tiempo. Además del... Del estrés a estas... Del estrés que tenía la tensión alta y solía dormir mal por las noches. Acá usando. Pero acuérdate. En primer lugar, en segundo lugar, este es el tercero. ¿Qué podría ser? No obstante. A ver, otra vez. En primer lugar, en segundo lugar, ¿qué podría ser acá? ¿Qué podría ser? Finalmente. Muy bien. Finalmente. Finalmente aquí tengo una gran sensación de libertad. Acá usa... Ah, no, yo... No. Acá usa trabajo... A distancia... No tendría mucho sentido. A ver, escúchame. Acá usa trabajo a distancia. No. Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo, trabajo a distancia y mis jefes... Podría ser otra. Otra mejor. No obstante. Ya, podría ser no obstante. No obstante, trabajo a distancia. ¿Estás seguro? No obstante. Ok. Ya. No obstante, trabajo a distancia. Mis jefes nunca me ven. Me pongo a trabajar cuando quiero y a veces lo hago. En pijón. Además... No puedo hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente y gasto menos a causa... No, no. Así que... Así que... Así que ahora gano más dinero. En conclusión... Ya. Yo me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. Voy. Muy bien. Dice que te has equivocado dos o tres. ¿Cómo podríamos cambiarlo? Primero, además, puede ser por... A causa. Ya. En conclusión. Sí, en conclusión. ¿En conclusión trabajo a distancia? No. En conclusión ya se ha usado acá. Y está bien, creo. Otra. Mira, solo te faltan tres. Ya. A causa ya has cambiado. Entonces, te faltaría dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Y... No obstante. No obstante. Muy bien. A ver, vamos a comprobar. Muy bien. Tienes el 95% de aciertos. O sea, lo has hecho todo bien, solo que en todas las oportunidades. Muy bien hecho. Esa es la tarea. Me la envías, ¿ya? Nada más. Solo tienes que hacer eso. ¿Me has entendido? Sí, profe. Genial. Ahora vamos a resolver problemas con todos. Acá. Le pongamos un poco en la tarea y se la enviamos. Exacto. Vía C-Web, vía Face. Conectores lógicos. A veces, vamos a comenzar con este, ¿ya? Acuérdense, estamos haciendo marcadores textuales. Hemos hecho operadores textuales, que es lo que ustedes acaban de hacer en la anterior tarea. Y este es este... Conectores lógicos, que también es parte de los marcadores textuales. A ver, ¿quién me va a ayudar? Gracias, Marcelo. Marcelo Salas, te voy a poner la intervención. Muy bien, Marcelito. No estaba fácil ese ejercicio, ¿ah? Lo ha hecho muy bien. Pilar Medrano. Pilar. Pilar. Sí. Pilar, ¿cómo estás? ¿Lo resuelvo? Tú eres la bondad. A veces se comprende poco lo esforzado, más no lo creativo. Por ello, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Ajá. No, la E. ¿E? Sí, la E. A veces se comprende poco lo esforzado, más no lo creativo. Por ello, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. ¿Está bien? Para mí está bien, no sé. A ver, este, ¿lo creativo demandará esfuerzo? Mmm, no tanto. No. No. Leonardo da Vinci, este, Luviemann Beethoven, Bonet, Miguel Ángel. ¿Tú crees que no se hayan esforzado al momento de ser creativos? El propio Max Zuckerberg. O sea, sí, sí, sí. Entonces sería así, porque sí, te esfuerzas al pensar, al crear algo en tu mente, pero... Ya, ya has roto la regla, pues, o sea. A veces se comprende poco lo esforzado, más no lo creativo. Por ello, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. A ver, intenta con otro. Ya. No le sé, a ver, con la... Con la A. Ya, a ver. A veces se comprende poco lo esforzado, pero no lo creativo. Solo se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. ¿Te has dado cuenta que es muy difícil de leerlo? Sí. ¿Por qué crees? Porque... Usa como que un... No lo sé, pero está complicado este ejercicio. Ya, no se entiende, ¿no? Básicamente, si no se entiende es porque no es ese el conector. Utiliza otro conector. Ok. La D. A ver, a veces se comprende poco lo esforzado. Esto es lo creativo. En cambio, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Ya. Ha sido más sencillo leerlo. ¿Por qué crees que es? Porque ese es... Porque ese le da más sentido a toda la oración. Exacto. ¿Te puedes dar cuenta uno en cómo se lee? Si se lee fluido, muy posiblemente ese es. Si no se lee fluido, ya, pues, obviamente ya no creo que sea, ¿no? Continuamos. ¿Lo leo? Sí. Ok. La situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Posibilidad de plasmar una obra digna. Muy bien. Ok. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. A ver. La situación es bastante difícil. Sin embargo, no me separaré de ustedes. Más tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Pero ese más está sin tilde. Entonces, ese más equivale a pero. Te voy a leer cómo sería. La situación es bastante difícil. Sin embargo, no me separaré de ustedes. Hasta ahí está muy bien la oración. Pero tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. No tiene mucha relación, ¿no? No. A ver otra. La sé. Sería. La situación es bastante difícil. Ajá. Es que, ay, no la sé. Yo estoy soltero, entonces no tiene sentido. No. Ok. La D. La situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes, ya que tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Excelente, muy bien hecho. Ese es. Ahora, el ejercicio 3. Vamos. Pilar. Ok. Antaño guardabas abundante alimento. O gaño se aprecian migajas. Ya. Profe, ¿qué significa o gaño? Antaño, hace muchos años, o gaño, hoy en día. Ah, ok, ok. Ya. En la antigüedad, hoy en día. Ah, la sé. A ver, Lila. Antaño guardabas abundante alimento en tu despensa, pero o gaño solo aprecian migajas. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.